Al final de herramientas hay un montón en casi todas las áreas, pero lo mejor para mí, desde mi punto de vista, es sobre todo... Si quieres comenzar dándonos introducción breve de quién eres, a qué te dedicas y sobre todo, qué hacen en Inteligencia Viajera. Claro, perfecto. Pues nada, yo soy Cristian Morillas, soy el director de la Escuela Nomada Digital y también miembro del equipo de Inteligencia Viajera. Nuestro propósito un poco aquí en la escuela, sobre todo, es transformar la educación para que las personas sean más libres. Y esto, bueno, lo hacemos ayudando a las personas a que desarrollen una actividad profesional en el mundo online, ya sea con un proyecto propio, un negocio digital o ya sea trabajando en remoto para otra empresa. Dentro de aquí de la ND, en realidad hemos hablado de Inteligencia Viajera y ND, podemos decir, no es lo mismo, son dos ramas diferentes, pero principalmente he trabajado más con la ND. Me encargo de la dirección de la escuela, todo lo que tenga que ver con formación, soporte, acompañamiento, incidencia y parte técnica, o bueno, una parte de toda la parte técnica, donde entra aquí toda la parte de campaña, automatizaciones, comunicaciones con los clientes, alumnos, etcétera, etcétera. Y aquí es donde más o menos tocamos un poquito más esta herramienta. Vale, me queda bastante claro. Bueno, suena un proyecto bastante, bastante digital. Supongo que de email marketing, estrategias digitales sabrán y ejecutarán un montón. No sé si me quieres contar un poquitico tu experiencia en estos negocios manejando email marketing, incluso tu experiencia personal, porque me contaste que habías utilizado ActiveCampaign en el pasado, ¿no? Antes de entrar como director de estos proyectos. Sí, efectivamente, Luis. Bueno, yo empecé en el mundo online, pues hace ya como seis años aproximadamente, en 2017, 2018, con un proyecto mío personal. Me formé dentro de la escuela, lancé un proyecto mío personal y yo empecé por una herramienta gratuita, que era MailChimp, que sigue estando ahí, desconozco las condiciones que tiene ahora y me funcionó muy bien para empezar. Tenía, bueno, muy pocos suscriptores, como cada cuando uno empieza, en la época del blogging y todo esto. Y después me pasé a ActiveCampaign cuando ya quería, bueno, pues empezar a automatizar algunas partes y empezar a crecer un poco. Ahí ya me di cuenta como la importancia de tener una herramienta que realmente me pudiera ofrecer según qué funcionalidades que otras, como era esta, que era gratuita, que estaba muy bien, pero ya se me quedaba corta para lo que yo quería, para seguir creciendo. A los años, yo entré dentro del equipo de la Escuela Número Digital de Inteligencia Viajera y, claro, esto fue un cambio radical. Estamos hablando de listas de correos que llegaban, que superaban las seis cifras. Obviamente, hay herramientas que no permiten un buen trabajo con estas cantidades de suscriptores. Tenemos algunas cuantas listas solamente para envío de newsletter, otras para clientes o otras para según segmentos, para particularizar un poquito más y todo este tipo de cosas que nos permite la herramienta. Al final, nosotros la usamos tanto para Inteligencia Viajera, para esta parte de blog de viajes, donde comenzó todo en realidad, para la parte, por supuesto, también de la Escuela Número Digital y para los clientes que tenemos, los actuales alumnos que están dentro de la escuela. También tenemos algún que otro proyecto, como lo que es el CDE, que es el Centro de Digitalización de Empresas, que está más enfocado a, bueno, como su nombre indica. Y con todo esto, bueno, tratamos de hacer todas las comunicaciones y tenemos, bueno, pues un montón de funnels, de automatizaciones, de integraciones con otras plataformas de pago, etcétera, etcétera. Nosotros, al final, pues hemos pasado por un montón de herramientas, que al final yo creo que casi cualquier emprendedor o negocio empieza a probar muchas cosas. Sí, en algún momento. Sí, al final yo creo que, bueno, vamos encontrando cosas y, bueno, nos van hablando, recomendaciones o lo que sea. Pasamos de ActiveCampaign y nos metimos en otra plataforma, que era Infusionsoft en algún momento. No recuerdo muy bien los motivos, todavía no estaba yo como ahí como más metido dentro. También hemos trabajado con Ultraport, que era una herramienta bastante más, o sea, era muy, muy grande, un poco engorrosa en algún momento incluso. Pero finalmente hemos vuelto a ActiveCampaign y, de hecho, fue cuando ya volvimos o nos integramos con WildMail también. Al principio, cuando empezamos con ActiveCampaign, creo que WildMail o no existía, o estaba empezando o no lo conocíamos. No sé más o menos cuándo fue eso. Oye, veo que hacen un montón de cosas a nivel de marketing, a nivel de integración, una lista bastante grande, se integran con diferentes herramientas. ¿Cómo se sienten ustedes hoy con ActiveCampaign? ¿Sientes que es un software robusto? ¿Sientes que se adapta bastante bien a lo que necesitas? Cuéntame tus sensaciones utilizando ActiveCampaign hoy en día para todo lo que hacen. Sí, yo creo que cabe destacar que lo mejor para mí, más de mi punto de vista, es sobre todo el soporte. Al final, herramientas hay un montón. Hay muchísimas herramientas en casi todas las áreas, pero el tener un soporte que, además de que sea en español, que aunque nos manejemos en inglés, oye, se aprecia mucho que sea en español. Te agradece. Y que, además, sea tan ágil, al final, cada vez que tenemos que consultar algo para alguna duda, alguna cosa que no entendemos, alguna incidencia, lo que sea, siempre está el equipo de soporte que en apenas una hora, incluso a veces menos, ya tenemos alguna respuesta que nos ayuda. Y ya no solo que nos respondan, sino que nos respondan. Pues, por ejemplo, yo soy mucho de enviar vídeos porque me siento mucho más cómodo explicando cosas, señalando cosas, poniendo ejemplos, y que me contesten también con un vídeo, incluso con un artículo relacionado para ampliar más conocimiento, que además me sirve como formación para mí mismo sobre la herramienta, pues, oye, para mí esto es de lo mejorcito. Nosotros, al final, tanto, bueno, el resto del equipo, hay unas personas más del equipo que también tocan ActiveCampaign o hacen los que hacen los envíos de las campañas y demás. Estamos bastante cómodos, ya la estamos bastante integrada, bastante, o sea, muy intuitivo. Y al final, bueno, para mí es como lo más cómodo ahora mismo, en el momento, con todo lo que hemos probado, creo que estamos ahora mismo en el punto más cómodo de todos. Y, bueno, también, sobre todo, pues, esa parte que también hablamos de la parte del soporte, que realmente está ahí WildMail, como, no sé cuál es la palabra correcta, no es intermediario, es como... Reseller. Reseller, perdón. Este es como Reseller, pero realmente WildMail se preocupa por el cliente final, que al final, pues, somos nosotros, soy yo, y, oye, pues, eso se nota. Porque hablar con ActiveCampaign no es lo mismo que hablar con WildMail. La respuesta no tiene nada que ver. Entonces, realmente, pues, se lucha por esa satisfacción final. Mira, para ir cerrando, Christian, porque sé que eres bastante técnico, utilizaste ActiveCampaign en el pasado. De todo lo que has utilizado de Active, si pudieras resaltar algunas dos o tres características, tres funciones que te gusten del software, ¿qué resaltarías? Pues, mira, si es verdad que yo vengo de un perfil bastante técnico, de toda mi carrera profesional, por así llamarlo, y me gusta mucho toquetear y ver todo el potencial que tiene para sacar el almacenado partido. Entonces, sí que es verdad que no es que tenga como alguna súper favorita, pero hay cosas que me gustan mucho, como puede ser la integración con otras herramientas que usamos. Pues, por ejemplo, integración con pasarla de pago, tipo Stripe, con Hotmart, con Calendly, que lo usamos mucho, con Google Sheets de Google. Todo eso nos facilita mucho para después llevárnoslo a nuestro terreno, poder trabajarlo con el resto de equipo, que no tenga que meterse en la plataforma. Por lo que tú has dicho también, oye, olvídate de esta parte que no es la que tú tienes que centrarte, céntrate en otra, pues esto es un poco lo mismo. Hay una parte también que me gusta mucho, obviamente, todo lo que tiene que ver con las automatizaciones, la estrategia de cómo hilarlas unas con otras. Me gusta mucho, sobre todo, la parte de los objetivos, de cómo funcionan y saca a la gente para meterlo en otro sitio cuando haga falta. Es una funcionalidad que la verdad que me gusta también mucho. Y por nombrar una tercera, diría quizá la parte de gestión de compromiso, la parte de limpieza de listas para mantener un poco la calidad de los leads y que no se vea mermada esas tasas de apertura, esos rebotes, esas partes de los leads que al final lo que hacen es simplemente consumir recursos que no sirven al final y mantener una lista realmente sana. Yo creo que me quedaría con estas tres, así a priori. A lo mejor mañana me pregunta y te digo otras tres diferentes, pero ahorita no sé. Igual creo que tiene mucho sentido, sobre todo entiendo mucho que utilizo los objetivos, ya que es un negocio, tienen negocios que se relacionan, supongo que tendrán algunos funnel un poco más avanzados que otros y es necesario sacar un usuario de un proceso para introducirlo en otro si es necesario. Efectivamente. Pues nada, Christian, ha sido un placer charlar contigo. Yo creo que con estos 10 minuticos que tenemos es suficiente. Te doy bastantes cosas interesantes. Total, pues muchísimas gracias a Luis por todo esto. Realmente estamos encantados con todo el equipo que estáis ahí detrás. Pues nada, Christian, vamos a darlo hasta aquí. Que tengas un excelente día y cualquier cosita, tienes mi correo para lo que necesites. Saludos. Como todo, chao.